Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir completar la misión de historia de White Lotus de nivel 3 llamada guía en el modo DMZ y cómo puedes conseguirla tú la misión nos pide que consigamos el rastreador GPS que hay en el contenedor cerca del centro comercial y que visitemos todos los puntos de interés llevando el rastreador GPS encima después de esto tenemos que extraer el GPS, todo ello lo tenemos que hacer en un único despliegue os voy a enseñar cómo hacerlo reduciendo al mínimo el riesgo y de forma rápida y sencilla vamos allá bueno, como os decía es una misión de historia, es decir, tenemos que haber completado todas las demás misiones de ese mismo nivel, podemos dejar una sin hacer pero todas las demás las tendríamos que completar para que ya se desbloquee la misión de historia y la podamos realizar yo lo voy a hacer de forma sencilla, hay diferentes formas de hacerlo incluso si vamos en grupo, si vamos con dos amigos y estamos coordinados pues es muchísimo más sencillo y más seguro por si nos encontramos algún grupo de jugadores o cualquier cosa pero si no podéis y estáis solos vais a ver que es muy sencillo a veces nos sale mal, no pasa nada, lo volvemos a intentar no hace falta ni siquiera tener armas especiales ni de ir excesivamente equipado es bastante sencillo, yo lo que hago lo primero, visualizo el helicóptero voy hacia la situación donde esté el helicóptero dependiendo de la zona en la que esté es más o menos difícil por ejemplo, esta zona, si habéis estado por aquí ya sabréis que es un poco puñetera nos empiezan a salir los NPC, los bots y no paran tenemos que estar un rato aquí eliminándolo yo como veía que el helicóptero estaba en el tejado pues digo, voy a subir a la torre y desde la torre voy a ir directamente al helicóptero para recogerlo hay veces que está en el suelo, tenemos que eliminar unos cuantos bueno, con el helicóptero es muchísimo más sencillo así que yo os recomiendo que utilicéis el helicóptero podéis hacerlo en coche o en cuas o en... sí, pero es como más tedioso, más peligroso y yo os recomiendo hacerlo en helicóptero lo vamos a recoger que digamos es la parte más difícil recogerlo porque hay veces que está en zonas complicadas y tal pero una vez que lo tenemos es bastante sencillo una vez tenemos el helicóptero tenemos que estar pendientes sobre todo de una cosa que no haya en la zona por la que vamos a pasar un puesto SAM ocupado ¿vale? por los enemigos ¿por qué? porque nos van a destrozar el helicóptero con un misil ¿vale? parece una tontería pero a mí en dos o tres intentos previos no me di cuenta, tiene una zona en la que estaba el puesto SAM capturado y claro, tuve que dejar el helicóptero a toda prisa así que estamos atentos a esto como tenemos que recoger el rastreador GPS del contenedor pues lo voy a dejar en una zona que suele estar tranquila ¿vale? hay veces que hay jugadores y bueno, nos matarían o nos destruyen el helicóptero bueno, no pasa nada porque tenemos barra libre de intento lo voy a dejar aquí porque suele haber algunos NPCs en la zona del contenedor y prefiero eliminarlos si hay jugadores y tal bueno, pues podéis esperar un poquillo vais poco a poco de la forma que más cómoda os parezca por aquí hay unos cuantos una vez los eliminemos podemos coger el rastreador es mejor hacerlo así que cogerlo, digamos, a toda prisa porque, bueno, nos pueden matar y tampoco es tan costoso matar a los que hay por aquí el contenedor lo tenemos ahí abajo vamos a coger el GPS y vamos a salir a toda prisa ya lo tenemos tenemos dos escaleras como veis os voy a enseñar en la pared para subir a la zona del helicóptero una aquí que sube a la planta primera y otra al final del edificio que sube hasta el tejado podemos coger la que queramos como digo, tenemos cuidado porque hay veces que los NPCs se regeneran o aparecen por sitios insospechados y nos pueden complicar mucho la vida vamos hacia el helicóptero y una vez lo tengamos ya llevamos el GPS encima lo que tenemos que hacer es visitar los 17 puntos de interés es decir, las 17 regiones los 17 barrios como lo queráis llamar son la zona de la ciudad que están nombradas en el mapa así que es muy fácil identificarla además no hay que bajar del helicóptero simplemente volar un poquillo por la zona una vez entremos ya nos va a salir ahí un mensaje el nuevo punto de interés visitado y ya nos podemos ir al siguiente como digo yo lo voy a hacer de una forma determinada pero lo hago más o menos a ojo ni siquiera me conozco bien el mapa ni nada simplemente pues voy voy visitando la zona de abajo arriba se puede decir digo, me voy a ir primero a la zona inferior voy a subir por el este por ejemplo y luego pues doy la vuelta al mapa por ejemplo vale lo podéis hacer como queráis es mejor que llevéis un orden concreto que lo sepáis vale no hay por donde vayáis de forma digamos casual porque lo mismo luego os falta alguno y no sabéis cual es así que lo mejor es que tengáis alguna estrategia determinada los vamos visitando como veis simplemente nos tenemos que poner un poco por encima de la zona no hace falta bajar no nos van a disparar no os preocupéis simplemente como os digo mucho cuidado con que hay un puesto san en la zona y esté capturado por un enemigo porque entonces si digamos si entramos en esa zona nos van a destruir el helicóptero y se nos va a ir acabando un poco la gasolina pero no os preocupéis porque hay gasolineras en las que no hay peligro incluso algunas en las que están llenas de NPC son altas y no nos hace falta bajar al suelo para rellenar el combustible incluso podemos coger en alguna gasolinera como por ejemplo en esta a día de hoy siempre está vacía podemos bajar y coger un un bidón de gasolina y luego podemos rellenar en el propio avión el helicóptero vale simplemente seleccionando la mochila seleccionando el bidón de gasolina y tenemos la opción o de soltarlo o de repostar vale que eso es muy útil pero bueno yo me voy a parar en algunas gasolineras que no hay ningún peligro incluso algunas están llenas de NPC pero son altas y como veis como no hay que bajar al suelo nos podemos quedar sobrevolando la zona pues hay veces que no nos ven hay que tener cuidado porque si es muy pequeña la gasolinera y tenemos que bajar mucho si es posible que nos vean y que nos empiecen a disparar vale el helicóptero es un poco frágil y nos lo pueden destrozar rápidamente y bueno una vez ya lo tenemos cargado seguimos podemos ir por ejemplo si nos gusta el tema de hacer el sentido de las agujas del reloj pues vais abajo y lo vais haciendo en tiza vale por ejemplo estamos en en las fortalezas de Albacra pues vamos al aeropuerto después vamos al cementerio después vamos a la zona inundada que no me acuerdo nunca como se llama lo que vamos haciendo así según vamos avanzando hacia arriba pues todas las zonas que vean por esta zona ya estuvimos antes a recoger el helicóptero pero no llevamos el GPS así que teníamos que volver a pasar y bueno aquí ya simplemente un pelín de concentración que sepamos más o menos todo lo que vamos visitando vamos poco a poco y luego ya al final pues un poquito de cuidado a la hora de extraer como vamos con el helicóptero pues podemos extraer de una forma un poquito menos peligrosa vale que aquí pues nunca se sabe porque a lo mejor nos encontramos yo que sé enemigos justo en el momento en el que vamos a bajar o cualquier cosa así que bueno no sería la primera vez que estamos a punto de terminar una misión importante y justo nos encontramos de frente un grupo de tres o cualquier cosa vale a mi me ha pasado de todo así que ya estoy curado de espanto no pasa nada si nos mataran por cualquier cosa o falláramos a mitad de misión pues lo volvemos a intentar en la siguiente en la siguiente vez y ya está como veis es una misión muy sencilla y que no requiere de buscar alguna llave por ahí que nunca aparece o cualquier objeto vamos poco a poco vamos sobrevolando la zona con cuidado estando a una altura considerable cuando lleguemos a la ciudad un poquito de cuidado con los edificios con los propios edificios físicamente y con los edificios porque hay muchas veces que se suben a emisiones de francotiradores y tal y se suben algunos jugadores en los tejados de los edificios como veis en esta gasolinera tenía marcada la otra pero es muy baja y si hay enemigos si hay NPC pues nos pueden dar vale aquí incluso si está lleno de enemigos esta zona que no suele estarlo porque aquí siempre aparece un grupo de jugadores y suele es lo primero que se encuentra y suelen limpiarlo de NPC pero aunque hubiese enemigos es una zona alta vale como veis estamos bastante altos y como que aquí no nos suelen ver podemos rellenar el combustible con más seguridad como veis he bajado muy poco ya lo tenemos otra vez lleno y podemos seguir básicamente yo lo que hacía como os dije antes miro el mapa me voy a una zona la marco y así la voy marcando toda como tampoco hay tanta pues lo mismo si nos olvida alguna pero pero es más difícil si estamos un poquito conscientes si estamos atentos y como veis una vez que ya nos dice que hemos visitado el punto de interés pues ya nos podemos ir al siguiente y de esta forma la misión se realiza pues mucho más rápido que si fuéramos en un quad por ejemplo hay veces que vamos a realizar la misión y nos quitan el helicóptero porque sale muy lejos o por cualquier cosa y con un quad lo podemos hacer solo que con el quad pues digamos que vamos a tardar bastante más y corremos bastante peligro sobre todo a la hora de rellenar el combustible o de pasar por ciertas zonas yo os recomiendo que si no os sale bien porque os han quitado el helicóptero porque os habéis metido sin querer como me pasó a mi varias veces en alguna zona con un puesto se han capturado que nos han destruido el avión pues lo intentemos en la siguiente vez nos va marcando los puntos de interés que vamos visitando como veis 15-17 y yo sabía que bueno que por el centro no había pasado porque había hecho una vuelta por el por el borde se puede decir o más o menos el borde así que ya me quedan los del centro el observatorio y en la zona que está más cerca a la extracción segura luego en la extracción hay diferentes zonas de extracción que son más o menos seguras esto seguramente si no sois nuevos ya lo sabréis algunas que son más complicadas por ejemplo la extracción que hay en la zona de aquí del observatorio siempre es muy complicada porque está lleno de NPCs de estos blindados y se vuelve un auténtico infierno en muchas ocasiones el de las montañas el que está en las cuevas también suele ser complicado porque hay jugadores porque hay NPCs y hay algunos otros porque son más sencillos por ejemplo este suele ser bastante sencillo si no nos encontramos con jugadores pues es bastante fácil a veces nos vienen algunos algunos NPCs pero no suele tener mayor complicación yo como tenía el helicóptero y si me habéis hecho caso y vais en helicóptero y tenéis gasolina tenéis tiempo de sobra podéis arrellenar el combustible si estáis agotados por ejemplo si no tenéis casi para extraer de la forma que yo os voy a decir yo aquí por ejemplo no veo a nadie y me arriesgo y bajo para llamar al avión ¿vale? de extracción pero hay otras veces que yo iba con cosas de valor y quería extraer y ya lo habían llamado jugadores pues yo lo que hacía es que me quedaba más o menos por esta zona en el helicóptero o en la torre o en una zona alta y cuando el helicóptero iba a salir yo saltaba y me situaba en el techo del avión de extracción con los jugadores enemigos dentro ¿vale? es un poquito más arriesgado pero bueno si por ejemplo esta es la última extracción que lo tenéis que hacer sí o sí lo podéis probar y vais a ver que es bastante más seguro que intentar digamos pelear con los que hay para entrar sobre todo si estamos solos si vamos con un equipo pues no tanto y bueno como os decía la extracción simplemente que tengamos un poquito de suerte también porque hay veces que justo en el momento pues ya aparecen grupos de jugadores y se nos complica mucho pero ya simplemente es extraer el gps y tendríamos la misión cumplida correctamente como vais a ver a continuación y eso es todo espero que el vídeo os haya servido de ayuda que os guste dejadme un like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en un próximo vídeo chao y ¡Suscríbete al canal!